PODCAST DE JUGANDOENLINUS.COM Información y debate sobre videojuegos en nuestra plataforma favorita. Porque en Linux también jugamos. Muy buenas a todos y a todas. Esto es el podcast número 1 de jugandoenlinus.com En este podcast, Pato estará en la dirección, Leillo y Serjor en la mesa, de diálogo y Jorge Lama en la producción. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Serjor. Hola, soy Leillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa y es que para todos los que estáis oyéndonos en este episodio de podcast de jugandolinus.com vamos a regalar una clave de un videojuego que nos ha cedido amablemente un desarrollador y que durante el programa pues daremos esa clave para que podáis activarla en Steam y ya nos decís qué os parece, ya sea por nuestras redes sociales o en Telegram, el que más rápido sea es el que se va a llevar esa clave. Vamos a empezar el programa de hoy con un pequeño repaso sobre las noticias que hemos tenido esta semana en jugandolinus.com Minetest ha alcanzado la versión 5.2. Hace unos días nuestro amigo Pepe Vader nos envió la noticia de la actualización de este clon libre del conocido Minecraft. En la lista de cambios hay un montón de novedades pero bueno lo más destacable sería que hay mejoras en la GUI. Hay una mejora considerable en cuanto a los gráficos sobre todo en temas de representación del cielo y sombreado de objetos el desgaste de punzón ya es posible y hay correcciones en el buscador de la ruta así como traducciones nuevas y atizadas para el juego. Como siempre la mejor forma de que probéis estas novedades es bajaros el juego que como sabéis es software libre. Pues yo vengo a comentaros una noticia que es cero software libre pero es un de nuestra editora bueno iba a decir editora de videojuegos pero últimamente es igual ya la tienda nuestra tienda de videojuegos favorita de Valve. Vengo a hablar de Artifact. Ya os comentamos en un artículo en la página web en la que Valve decía que después de sacar el Half-Life Alyx iba a dar noticias sobre Artifact. Ha cumplido con su promesa y ya es la tercera noticia que tenemos de ellos primero anunciando que iban a implementar cambios luego de sacar una noticia diciendo que querían feedback de la comunidad lo cual es una cosa muy importante y creo que es un cambio en la dinámica de Valve porque al principio Valve no cogió de buen grado no aceptó todos los cambios que pedía la comunidad y las consecuencias fueron las que todos vimos que Artifact fue un juego que nosotros pudimos probar y tenéis un vídeo en YouTube de cómo funciona Artifact que lo pudimos probar gracias a Jaime que nos dejó de acceso al juego el juego está muy bien en su concepto pero no terminó de triunfar y ahora están recogiendo un feedback que dieron feedback a la comunidad de jugadores donde por lo visto por lo que comentan en su última noticia sobre Artifact ellos mismos comentan que tienen un aluvión de noticias perdón de noticias un aluvión de emails y de correos de los jugadores comentándoles cambios que se les ocurren cambios que además ellos mismos reconocen que son muy buenos y por ejemplo ya han avisado cómo será el nuevo despliegue inicial de las cartas en el tablero han publicado un artículo que dejaremos en las notas del podcast donde van explicando cómo va a ser el nuevo despliegue inicial de cartas en el juego la verdad es que yo no soy muy fan de este tipo de juegos pero no sé por qué Artifact me llama me tinta y la verdad es que me gustaría que le dieran la vuelta a la situación sacaran un Artifact 2.0 y veamos hasta dónde puede llegar este juego bueno pues yo traigo hoy una noticia sobre X-Plane 11 el simulador de vuelo que tenemos por excelencia en GNU Linux y que esta semana teníamos la noticia de que están implementando en la versión beta del simulador la apigráfica Vulkan en sustitución de la hasta ahora la que estaban empleando hasta ahora que era OpenGL y la verdad es que los resultados que han estado haciendo desde la página web y test de Foronyx la verdad es que los resultados son muy prometedores están dando unos resultados bastante buenos mezclando Vulkan con el compilador ACO de Valve precisamente un desarrollo que está financiando Valve tanto en AMD como en gráficas AMD como en gráficas en Nvidia los resultados son más que prometedores y incluso hoy se ha dado la noticia de que la mezcla de Vulkan con OpenGL o sea mejor dicho con los drivers gráficos de RA-DV más ACO en los últimos drivers MESA 20.1 DEVEL están dando unos resultados muy prometedores están incluso superando en algunos aspectos a una GTX 1060 con las gráficas RX Vega 56 y las RX 5700 XT aunque Nvidia sigue estando en este caso por delante en cuanto a rendimiento con Vulkan la verdad es que el juego en sí realmente está evolucionando de una forma realmente espectacular la versión que están testando ahora mismo en X-Plane es la 11.50 seguimos con una noticia que nos ha llegado esta misma tarde y es que Fórmula 1 2020 2020 o 2020 el videojuego oficial que está desarrollando Codemasters y editará Coach Media él llegará a Stadia el próximo 10 de julio y será posible jugarlo desde el primer momento en día 1 en Linux mediante la plataforma de Google esto claro no sabemos qué implicaciones tendrá en cuanto a la posible salida en Steam por ejemplo y un port un eventual port por parte de Feral Interactive pero en principio no es malo que tengamos la posibilidad de poder jugar a un juego de Fórmula 1 oficial de salida también habrá que ver si es cierto como hemos hablado o como hablaremos posteriormente que si tendremos disponibles ya el soporte para distintos mandos y volantes que esperamos como agua de mayo para poder disfrutar de este esperemos gran título de simulación de Fórmula 1 bien pues pasamos al tema principal que nos ocupará este podcast vamos a tratar un poco más a fondo un tema que en el podcast anterior se nos quedó un poquito corto o por lo menos eso es lo que pensamos y es el tema de Stadia esta semana hemos tenido la noticia de que Stadia se ha abierto o ha abierto el periodo de Stadia Pro para todos los usuarios que quieran registrarse mediante su página web o mediante su aplicación móvil y tendremos dos meses gratuitos de Stadia Pro con lo que conlleva juegos gratuitos de los que están ahora mismo accesibles mediante esta modalidad de suscripción que no es necesario seguir suscritos si no queremos una vez que se termine este periodo de dos meses podemos darnos de baja y en teoría no pasará nada nada más que volveremos a un modalidad de Stadia base en la que no tendremos a lo mejor el 4K y el subido envolvente pero seguiremos podiendo disfrutar de los juegos que hayamos comprado en la plataforma además esta semana también hemos tenido otra noticia sobre Stadia en el que mediante el navegador ya es posible jugar con resolución 4K y sonido envolvente 5.1 lo que queremos es tratar este tema de Stadia un poquito más a fondo en este programa a ver, Serjor, tú que piensas realmente o tú que has probado ya Stadia ¿qué piensas realmente? ¿cómo ves tú ahora mismo la jugabilidad, la plataforma, etcétera? pues yo tengo que decir que lo estuve probando hace 4 días o así en principio mi idea era no probarlo porque leyendo los comentarios que habéis puesto varios de nosotros en Telegram respecto a cómo iba Stadia, que si mal, que si os había dado problemas que si, claro, qué gran diferencia con las versiones nativas y demás yo me dije pues ¿para qué lo voy a probar? que total, si va mal y demás, siendo un servicio que a mí personalmente no me termina de convencer de darle más bomba a Google la cosa es que al final le cae en la tentación porque probar estas cosas pues siempre a uno le pican lo probé y yo, bueno lo que exponían a todos en el grupo de Telegram para mí que aquí hay una mezcla de brujería y pacto con el diablo yo cuando estuve probándolo, estuve probando el Guild, creo que se llama estuve probando Grit, el juego de coches, Destiny, también el Serious Sam el laboratorio de Serious Sam y demás y yo flipaba, yo lo tengo que decir así de alto y así de claro yo flipaba, no me acordaba, yo estaba jugando sobre todo al Grit estaba jugando con el Grit y no me acordaba de que estaba usando Stadia puse el driver de NVIDIA, yo tengo una NVIDIA, una 1060 le puse en el driver de NVIDIA que me dijera los frames por segundo que estaba sacando la aplicación en ese momento y no bajaba de 60 frames, aquello no caía de 60 frames y yo por ejemplo en el tema de Grit es cierto que estaba utilizando un mando porque intenté conectar mi volante ya tengo un Draven Force GT y resulta que los volantes no están soportados y tuve que jugarlo con mando lo cual es un gran freno de jugar ese juego en Stadia porque el tema con el Paz es una castaña pero yo no notaba el Impul Dug o yo soy muy torpe, o mis ojos son súper lentos viendo frames pero yo no notaba Impul Dug intentaba, iba a las curvas y más allá del problema que puede suponer un Paz yo jugando al Grit me iba súper de coña la verdad es que la sesión de juego que yo tuve también fue muy parecida a la tuya yo creo que Leillo difiere un poco de lo que nosotros estamos hablando a ver Leillo, ¿cómo fue tu sesión de juego? la mía, bueno pues más o menos probé los mismos juegos que comentó Serhore probé Grit, probé Serious Sam y probé Destiny y en mi caso, bueno pues tras comprobar, por ejemplo pues que mi conexión era buena a ver, no tengo una conexión de Fiber Eye tremenda pero bueno, son 100 megabits con un ping más o menos de entre 10 y 15 milisegundos creo que no está mal no, ellos garantizan que con ese tipo de conexiones la experiencia de juego es súper óptima eso no debería ser una excusa por eso, tendría que ser óptima y es más, es lo que me indicaba es lo que me indicaba lo que es el overlay que tiene Stadia creo que he dejado un vídeo hay un vídeo en nuestro canal de YouTube en el que bueno, pues doy mis impresiones y mi impresión no es como la vuestra a ver, vamos a ser justos no está tan mal pero tampoco es algo tan bueno desde mi punto de vista con respeto a Gris para mí ya si no se puede jugar con un volante a un juego de coches pues es que si no se puede jugar con volante a un juego de coches es que no es un juego de coches es que a mí me cuesta un mogollón jugar con un Paz no es el mismo control no puedes acelerar, frenar de la misma forma no hay la misma precisión a la hora de tomar una curva no sientes cuando el coche se te va por ejemplo, es que hay una diferencia abismal de jugar con un volante a un mando y después bueno, a nivel gráfico por ejemplo, bueno pues estaba lloviendo en lo que es el videojuego y yo notaba pues que había algo de pixelado no era muy grave pero había algo de pixelado una cosa, ¿creí que esos problemas Leillo o Serjor podrían estar relacionados a lo mejor con el tema de servidores? es decir, el hecho de que a lo mejor los servidores de Google la conexión que se hace de lo que es Stadia a los servidores de Google tengan algo que ver es decir, que a lo mejor Serjor esté conectando a un servidor y Leillo esté conectando a otro y por eso esa diferencia de percepción o de calidad de juego si fuera, no debería o sea, intento que quieres decir que yo engancho con un servidor que por lo que sea esté menos congestionado y otro usuario engancho con otro servidor que por lo que sea esté más congestionado o pase por el root de su tráfico de una manera peor si fuera ese el motivo no debería deberían garantizar que la experiencia es más o menos igual para todo el mundo más o menos igual sí, pero yo creo que a lo que iba es eso exactamente a que a lo mejor Google lo que está teniendo es ahora mismo al tener un pico a lo mejor de jugadores lo que tenemos a lo mejor es un problema de balanceo a lo mejor por parte de ellos no sé cómo lo veis sí, sí, no, no yo eso sí que creo que puede ser y además yo creo que la gran diferencia fue que entre mi experiencia o la experiencia de Leo con igual a nuestra es que yo creo que tú lo probaste del primero los primeros días que salió Stadia en plan free para todo el mundo y yo lo probé a los bastantes días después de que le cayeran muchos palos sobre el tema de la calidad lo he vuelto a probar sí, lo he vuelto a probar y era lo que te quería comentar ahora he probado tanto Destiny como Gris y lo he probado en tres días diferentes lo he probado el día anterior a la grabación del vídeo el día de la grabación del vídeo y hace un par de días por la mañana que en teoría pues se supone que debería funcionar mejor ¿no? por la mañana un día de semana no debería haber teniendo en cuenta que todo el mundo está confinado yo creo que ahora lo de las horas no va pero bueno vamos a ver lo he probado en tres días diferentes a tres horas diferentes y más o menos la experiencia ha sido la misma con respecto al tema de los controladores eso yo creo que es algo subsanable supongo que en un futuro pues le meterán caña al soporte pues de volantes o de mandos es más ellos indican ahora mismo que los volantes o los mandos inalámbricos no están soportados pero el tema del input lag que era algo que no he comentado hace un momento para mí también no va todo lo bien que debería ir a ver en gris quizás no lo he notado tanto porque al usar el mando yo no tengo la misma sensación que por ejemplo con un volante entonces no puedo asegurar que realmente hay input lag a la hora de girar el volante a mí me da la impresión de que sí pero a lo mejor es algo subjetivo eso debería ser entonces igual probar el gris que tenemos en Linux nativo sí probarlo con paz y comparar con eso ya porque yo el problema es que tenía la configuración del OBS mal y grabé un vídeo de dos horas que tuve que tirar porque tenía mal la configuración de la calidad del vídeo y no valía la pena el vídeo una de las cosas que iba a comentar en aquel vídeo mientras jugaba al grid era la pérdida total de control del coche con el pack pero no por ser estadia a estadia sino porque es que jugar con un pack a un juego de coches que no estás acostumbrado que hay mucha gente que lo hace y en este caso al ser un arcade pues no es tan grave la cosa el tener que jugar con un pack pero vamos que es un impedimento que bueno pues hay ciertas personas que no desde mi punto de vista yo creo que estadia debe de ponerse un poquito las pilas con el tema de los volantes más que nada porque tal y como hemos publicado esta semana en jugandroidnews.com el F1 2020 va a llegar a la plataforma y ahí ahí sí que la gente use volantes sí o sí exactamente si no la gente no lo va a comprar no 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 es que además es un juego que se utiliza en esports es que no a ver en esports no van a utilizar estadia para jugarlo eso seguramente pero vamos si quiere utilizar estadia para jugar el F1 o lo haces o lo haces con volante o no te vas a gastar 60 pavos en estadia en un juego que encima vas a jugar con pack entonces o lo sacan de salida cuando o sea la actualización de sus servidores para controlar volantes lo hacen con el F1 2020 o se van a pegar un tortazo bastante interesante a nivel de ventas en estadia que no tiene ninguna clase de sentido ese tipo de juegos tan exigentes del control del vehículo que lo hagas con un pad que es como para tirarlo por la ventana de lo malo que es es que yo por ejemplo lo has dicho antes el tema del input lag que lo has notado en Destiny yo tengo que decir que yo no lo noto pues yo sé en Destiny es lo que decía antes mis ojos eran ya de abuelete y no verán bien lo único que le pude achacar son dos cosas al Destiny una es intenté putearlo lo más que pude y lo que conseguí fue un poco de problemas de sincronización vertical pero mínimos 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 y que me pasé unos 5 ante 5 o 10 minutos jugando con la pantalla en tonos rojitos en zonas oscuras no en general se empezó a romper el tema de colores en la pantalla y entonces empezó aquello a degradarse y acabé con todo con tonos rojizos durante un rato entiendo que eso es el codec de vídeo que no estaba actualizando bien la paleta cromática de lo que tenía que mandar y lo que tenía que dejar de mandar y sí que es cierto que son 10 minutos de 5 o 10 minutos como muy incómodos a la hora de jugar que vale veo todo bien no me suponen un problema para a la hora de jugar y ver lo que está pasando pero sí que la experiencia la ese problema también lo tuve yo el problema de los colores más allá de eso me iba de coña quitando que el Destiny 2 es un juego bastante malo no lo recomiendo en absoluto quitando el juego de en medio la experiencia técnica en general fue muy buena quitando un rato que se estropeó el tema de los colores pero no sé ¿lo jugaste con ratón y teclado? lo jugué con dos ratones que tengo diferentes con los dos sentí lo mismo tengo un ratón vertical de estos para para el tema de la postura de la muñeca y luego tengo uno de gaming y lo probé con los dos y con los dos sentí exactamente lo mismo ya y es que lo jugué con paz igual es Slid y bueno después aparte de jugarlo con ratón ya no era el tema de que notara un mínimo que es mínimo pero existe retraso a la hora de de que se empiece a mover la pantalla cuando tú mueves el ratón el problema es también es que veía por ejemplo que si movías la pantalla demasiado rápido iba como como si tuvieran microparones muy pequeñitos pero los tenía ¿entiendes? es raro porque yo los estuve jugando con paz y ahí sí que puedo lo voy a ver si me acuerdo y lo pruebo con ratón y teclado porque ahí sí que hay grandes diferencias también tengo un ratón gaming con bastantes de pays y lo voy a probar así pero cuando estuve con el ratón estuve con el joystick perdón estuve con el stick de la cámara moviéndolo como un loco haciendo círculos a lo loco y perfecto o sea yo noté alguna lo que te digo algunos microparones y alguna diferencia de de input lag cuando empezaba a moverse el ratón era mínima es algo que bueno al final lo que lo que hace tu cerebro es que se acostumbra y digamos que no le hace tanto caso a eso pero donde más lo noté quizás el tema del input lag fue con Serious Sam Serious Sam estuve jugando un buen rato a él y sí me costaba apuntar y a ver no es algo subjetivo porque lo que hice inmediatamente fue jugar a Serious Sam de forma nativa en linux con Steam y no tenía ningún problema iba genial porque es un juego que va súper súper fluido y funcionaba todo correctísimamente apuntaba perfectamente sin ningún tipo de problema que al principio pensaba que a lo mejor lo de Destiny es que como es un juego que demanda muchísimo gráficamente pues a la hora de moverse bruscamente también le cuesta al ordenador que lo está ejecutando en remoto pero mira esa es la gran promesa de Stadia o sea puedes jugar al Crysis 1 y no tener ningún problema no no o sea si ese fuera el motivo entonces ya sí que el servicio no merece la pena porque lo que venden ellos es que vaja que olvídate de todo lo demás que olvídate de las máquinas nosotros nos encargamos de que la experiencia sea la perfecta y si no son capaces de cumplir esa promesa vale una cosa una curiosidad que tengo cuando jugabas con teclado y ratón tú notabas cuando movías rápido la pantalla ¿notabas algún tipo de efecto blur alguna pérdida en cuanto a definición de imagen o era solamente impresión lo que notaba era como micro parones como si no fuera fluido que por eso decía yo que en Destiny a lo mejor lo achacaba pues a lo mejor que el juego no es fluido en sí pero Serious Sam sí lo es y en cambio sí notaba como no era algo grave pero sí notaba que le faltaba como fluidez a lo mejor yo es que soy demasiado exigenta pero bueno otra cosa que a mí se me estaba ocurriendo es que vosotros creéis que es posible que Stadia esté un poquito enfocando todo el tema de su fluidez a la hora de jugar con mando antes que con un teclado y un ratón es posible que ellos estén introduciendo diferencias en cuanto a ese tipo de estoy jugando con un mando y con un mando me va mucho mejor o no noto tanto el input lag como si estuviera jugando con un teclado y un ratón yo creo que más que estén priorizando una cosa sobre la otra es que simplemente el mando el mando hace que pierdas tú como usuario como jugador que mi experiencia es que pierdas que el juego te soluciona la vida por ejemplo jugando al Serious Sam yo que lo jugué todo el rato que estuve con Stadia ya estuve con el con el pad de la 360 con el el del Xbox 360 y en principio empecé a jugar al Serious Sam al 1 creo que es y mi apuntado era malo pero pero no por no por temas de putlaje simplemente porque ser preciso era como imposible es con un pad es muy 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 difícil entonces me fui a las opciones y puso puse activé la asistencia del el auto apuntado que eso trae por defecto todos los juegos de de consola parten de la base de que vas a usar un mando ya sea de igual a consola que sea vas a usar un mando siempre traen la opción del apuntado ya por defecto y creo que muchos ni te dejan deshabilitarla y además en Serious Sam te daba la opción también de poner de habilitar una especie de de crossgate que te decía por donde estabas apuntando así un poco de gratis entonces casi sin apuntar al enemigo y disparabas y ya le dabas porque el porque el juego estaba entiende que como estás jugando con un pad asume más o menos a donde querías apuntar entonces él te corrige el error de apuntado que te da un pad por lo tanto jugando con pad no es que yo creo no creo que sea que Stadia está priorizando ratón o sea paz frente a ratón no yo me refería a la hora de la sensación a la hora de la sensación de jugar independientemente de Stadia creo que el juego te va a corregir si estás usando un pad en vez de usando un teclado y un ratón entonces yo creo que es más el cómo gestiona un juego el propio juego la entrada de los dispositivos que otra cosa a ver yo desde mi punto de vista desde mi experiencia personal yo empecé a jugar el primer juego que yo probé en Stadia fue el grid y entonces la verdad es que yo noté un mínimo un pequeño input lag que es como dice el leillo un pequeño no sé es como una especie de que te de que te falta una milésima de segundo en el movimiento ¿vale? pero si es cierto además de que yo estaba jugándolo con pad como no hay soporte para el volante yo tampoco pude conectar el volante entonces estaba jugando con pad y mi sensación era de que el juego iba un poquito por detrás de mí ¿vale? entonces es tan mínimo tan mínimo tan mínimo que llegó un momento en el que yo ya llegó un momento en que me acostumbré a jugar con ese pequeño retardo es lo que comentaba yo sí, sí y al final te acabas el cerebro se acostumbra a eso y y mueves antes de necesitar moverlo o sea efectivamente ¿no? y llegó un momento llegó un momento que yo ya estaba jugando y yo para mí que estaba jugando en nativo es decir llegó un momento que me costaba pensar que yo estaba jugando mediante un navegador y una conexión a internet es decir sí, al final desconectas desconectas totalmente y estás disfrutando del juego yo disfruté realmente de mi sesión del juego es decir no no me supuso realmente un problema a la hora de disfrutarlo también es verdad no estoy compitiendo no estoy no estoy tratando de exprimir un competitivo además vosotros sabéis que yo no soy de FPS no soy de First Person Shooters entonces ese tipo de juegos yo no los voy a jugar y no sé realmente qué respuesta tienen ¿vale? vosotros en ese sentido sí que tenéis más experiencia o podéis tener una experiencia muy distinta pero yo por ejemplo que yo jugué a Grid y esa fue mi experiencia y la verdad es que yo disfruté bastante bien de la sesión también es verdad que yo por ejemplo luego estuve jugando al Thumper y el Thumper por ejemplo yo no noté nada absolutamente nada de nada de input lag ni nada de ningún tipo de problema sí que es verdad que con el Grid también es verdad lo que dice yo noté ciertos micro parones de vez en cuando el juego daba unos pequeños saltitos o un saltito cada cierto tiempo ¿vale? en las precargas sobre todo yo no sé no sé qué es no sé qué es pero daba eso lo hace el juego a ver yo pude jugar a Grid con Proton un fin de semana de estos que dejaron libre y esos paroncitos también los tenía quizás a lo mejor es algo relativo al juego es algo inherente al juego ¿sabes? sí, eso es algo que nos tenemos que a ver por ejemplo los problemas que tuvimos del color los problemas de croma que yo tuve por lo menos con el Destiny que se ponía en rojo eso seguro que era Stadia pero no podemos evitar no podemos culparle de todos los problemas que puede tener el juego el juego per se porque por ejemplo en el Destiny iba todo el rato a 60 frames por segundo lo que yo no caía para absolutamente nada pero en las pantallas de cargas veía 40 frames dije esto es juego que está que está yendo a peor esto no es eso en nativo también te pasa yo por ejemplo en Diff lo notaba por ejemplo pues cuando estaba cargando que estaba poniéndote un vídeo mientras cargaba la carrera que ibas a a disputar pues había pequeños parones en la ejecución del vídeo y después justo antes de empezar la carrera que hay como una especie de cinemática hecha con el motor del juego pues no iba todo lo fluida que debería ir pero quitando eso no encontré más problemas de ese tipo y eso lo hacía exactamente igual pues jugándolo con Steam Play o sea que seguramente pues es lo que comentábamos un problema más del juego que de de la propia de la propia plataforma yo hombre la verdad es que tal y como estamos hablando yo recuerdo estar jugando al Thamper y estar jugándolo y la verdad es que como dice como dice Sergio parece cosa de magia es decir yo estaba jugando y llegó un momento en que yo decía es imposible que esto no sea un juego que estoy jugando en nativo es decir estoy jugando al Thamper y que estoy jugándolo a través de mi conexión a internet y en un navegador y el juego iba perfecto es decir no noté ni siquiera el más mínimo input lag en ningún momento increíble o sea perdón ese juego es uno de los que están hechos exclusivamente para esta sí es el Thamper este sí este es uno de los que está también a eso me quería referir yo ahora en el siguiente comentario y es que yo creo que sería posible que hayan ciertos juegos que tarden un poquito o por lo menos no estén totalmente adaptados a la plataforma de buenas a primeras estamos hablando de una plataforma que es bastante nueva una plataforma que está montada sobre unos servidores con un sistema Debian que realmente no es un sistema que sea utilizado en consolas o en ordenadores para mover juegos triple A y yo creo que por ahí puede venir mucho el tema este de que los juegos estén no tan bien optimizados todavía para la plataforma quizá falta un poquito de experiencia por parte de los estudios a la hora de implementar los juegos en Stadia pero es cuestión de tiempo es decir eso ya no es un problema tampoco de la plataforma en sí sino es cuestión de que el tiempo vaya madurando el proceso de creación de videojuegos para la plataforma por lo menos es lo que yo pienso al igual que es cuestión de tiempo que si esto sigue adelante y Stadia sigue evolucionando es cuestión de tiempo que la plataforma empieza a dar soporte para los mandos o para volantes es decir sí yo también lo doy por hecho que ya no solamente volantes y demás sino todo periférico raro porque el que quiera jugar por ejemplo a juegos de simulación de vuelo va a querer usar su joystick y sus pedales y demás entonces incluso esta semana incluso yo esta semana he estado leyendo que posiblemente empiecen a hay compañías que ya están pensando en lo que sería el juego VR en la nube y eso ya se llamamos eso sería una salvajada el no tener que gastarte un pastizal ya te vas a gastar un pastizal en gafas por lo menos te puedes ahorrar la parte del hardware que necesitas para moverlo y eso que te ahorras a la VR sí que le puede abrir a la VR y a la realidad aumentada a las dos también sí que les puede abrir mucho las puertas sí hacemos un pequeño inciso para regalar la clave que os habíamos prometido al principio del programa y que se trata de una copia del juego Ultimate Racing 2D que nos ha regalado pues el desarrollador Apple Amazing le agradecemos públicamente desde aquí al desarrollador que nos haya facilitado esta clave pues pasamos a daros la clave vale estad atentos porque la clave es para el que llegue antes I H I J L guión R 3 Y B B guión J I Y 0 2 pues esta es la clave felicidades al que la haya conseguido y que por favor se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales de nuestros grupos de Telegram o de Matrix para decirnos que le ha parecido el juego pues os comento un poquito de que va el juego el juego es un juego de coches con perspectiva cenital en 2D al estilo retro y que tiene un montón de categorías coches diferentes circuitos y que realmente pues está muy bien y vale mucho la pena yo tengo una pequeña duda y una pregunta para ti Leo que me ha venido ahora mientras hablábamos de periféricos y tal sabemos que va a venir y salir el F1 2020 para Stadia imagínate que ese día soporte para el G29 que creo que seré el que eres tú yo creo que no ¿te lo comprarías en Stadia? yo creo que que preferiría uy le has puesto un aprieto sí 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 para poder jugarlo desde Linux no sí 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 por supuesto yo creo que no claro es que si no algo me dice que no probablemente los decodemasters por norma general funcionan bastante bien con Steam Play Proton obviamente siempre es mejor un por nativo y esperemos que lo haya hay que rezar y pedir y pedir mucho pero bueno es que a ver yo a Stadia le veo más problemas que lo que es el input lag o el soporte de los mandos que era lo que quería comentaros ahora aparte de esos problemas que realmente son problemillas porque el input lag es muy pequeño el tema de los mandos eso se va a solucionar ojo y el tema del input lag yo creo que también pueden reducirlo ojo probablemente sí yo creo que yo creo que yo creo que el principal problema de Stadia no lo encuentro ahí porque eso eso es acostumbrarse básicamente yo creo que eso al final tú te acostumbras a ese pequeño input lag y no le haces caso el problema que le veo a Stadia es que le veo muy poco contenido le veo muy pocos juegos en lo que es la suscripción esta que hay que es la que está gratuita ahora me parecen muy pocos juegos para estar metiendo ahí un dinero mensualmente pero eso es algo que evolucionará con el tiempo porque ellos lo que dicen pero mientras no evolucione pero mientras no evolucione para mí por ejemplo no merece la pena después hay otro problema prefiero por ejemplo comprarme el gris el gris te lo compras con esta de oferta a lo mejor por menos de 20 euros ¿entiendes? prefiero comprarme el gris y jugarlo con Steam en Steam Play Proton pero el tema ya no es el contenido de suscripción es que por ejemplo para un usuario normal que se compre un videojuego yo no veo que le salga más barato comprarlo con Stadia que comprarlo de forma física o de forma digital creo que es más caro comprarlo en Stadia para mí es tirar el dinero o sea si compras el juego en Stadia porque si no tienes internet no puedes jugar el único sentido que le veo a Stadia no es comprar videojuegos es la suscripción sí sin duda yo creo que y ahí se han quedado muy muy cortos hay muy pocos juegos y después es lo que decían pero es lo que decían ellos al principio no somos el Netflix de los videojuegos y ahí es donde Google perdón Microsoft y Sony le están dando horros tanto el PSNOW como como se llama el Game Pass de Microsoft cada mes te meten juegazos en sus sistemas de suscripción y yo no veo Google puesta en ese sentido pero tus competidores te están poniendo donde está el estándar de calidad y si quieres entrar en un mercado en el que tienes a tres grandes que son Nintendo Sony Microsoft quitando ya vamos a hablar del mundo de PC que es donde Steam y Epic nos guste o no están ahí con sus catalogazos con sus ofertas y demás entonces yo entiendo lo que quiere decir Leo donde está el problema de Stadia si lo piensas como una plataforma de videojuegos independientemente de los problemas técnicos esto que para mí hoy no es todavía tampoco competitiva en ese sentido y se está coja el día que ofrezca 100 juegos para suscripción pro dejo de invertir en actualizar mi PC ahí te lo puedes pensar y total para los cuatro veces que juego al ordenador últimamente y yo los 10 euros al mes igual y si los precios por ejemplo de un juego que te quieras comprar tienen unos precios pues joder lo estoy jugando en streaming pues lo suyo es que sea un poco más barato que si me lo he descargado o si me lo he comprado físicamente eso es lo suyo es que ahí es donde yo estoy contigo ahí yo creo que somos de la vieja escuela y aquí a los que iba a decir peinamos cabanas pero vosotros no sé es muy difícil que cambien nuestra forma de pensar pero para los jóvenes para los jóvenes es el juego en el móvil el ordenador yo ahí no tengo ninguna queja en cualquier lado voy cambiando claro es que estamos hablando de que esta plataforma probablemente se va a enfocar mucho en lo que decimos los nativos digitales es decir esta gente como dice Serjor que juega en el móvil y en un momento dado apaga el móvil y se pone a jugar en la misma partida en el mismo juego en el mismo momento en el que estaba en el móvil lo pasa al ordenador o lo pasa a la televisión es decir estamos hablando de algo que nosotros como dice Serjor quizás nosotros se nos ha quedado un poquito nos hemos quedado un poquito atrás en ese sentido somos de la vieja escuela nos gusta jugar con nuestro ordenador y con el juego descargado en nuestro disco duro y todo el tinglado este pero como dice Serjor probablemente esto se enfoque más a gente que empieza ahora como aquel que dice entonces yo creo que Stadia lo que necesita es un tiempo de maduración realmente es decir pero es que el problema es que los demás ya están en marcha realmente estamos jugando una beta y si dejan pasar demasiado tiempo esta semana pasada claro pero y no lo vendes como si fuera una beta porque si lo vendes estamos en periodo de beta y os regalamos a todo el mundo dos meses de acceso a una beta y nos vais a servir como pues como suele hacer Steam que tampoco que está bien que yo lo veo bien pero si tú sabes a lo que estás a lo que estás jugando o como lo estás vendiendo como estás llegando al mercado yo para mí no habría ningún problema y tiene input lag vale no pasa nada porque estamos en una beta y no pasa nada y tiene pocos juegos no pasa nada porque estamos en una beta y es normal que en la beta tenga pocos juegos acordaros acordaros por ejemplo de cuando empezó cuando empezó Epic con Epic Game Store le pasaba prácticamente igual que está pasando ahora mismo con Stadia es decir y le enllovieron y le seguían lloviendo pero bueno ya os digo esto yo creo que va a ser cuestión de tiempo es decir la plataforma tendrá que ir madurando y poco a poco ir haciéndose con su mercado porque de otra forma y luego hay otra cosa yo creo que hay otra cosa también que es importante yo no le veo futuro ninguno a esta plataforma las plataformas tienen juegos que son gratuitos completamente una persona no puede por ejemplo yo quiero ahora vale porque hay la oferta esta de los dos meses pero cuando no hay la oferta de los dos meses el que quiera entrar tiene que pagar o tiene que comprar un juego o tiene que pagar la suscripción no hay por ejemplo un Dota o un Counter Strike Global Offensive o juegos gratuitos por ejemplo que tenemos en Steam que podemos jugar en Steam pero en Stadia tienes que pagar 100% o sea gratuito en otras plataformas 100% en Stadia tienes que tener el Stadia Pro para poderlo jugar gratis eso es un problema muy grande porque ahí estás haciendo que haya mucha gente que no a pesar de que el juego sea gratis directamente porque yo por ejemplo pues a lo mejor no me atrae nada a esto de Stadia pero bueno voy a probar a jugar a tal juego que es gratis y luego resulta que me gusta me engancha y digo pues esto está bien pues al final a lo mejor esa persona puede ser un futuro cliente que luego paga una suscripción o paga un juego que es lo que hacen otras plataformas y ellos no lo hacen exactamente yo veo más el tema de comprar juegos más que de suscripción quizá el comprar juegos es decir yo ahora mismo el estar pagando la suscripción la única ventaja que le veo realmente es para el que quiera jugar en 4K y con 5.1 con sonido 5.1 pero es que para los que nos da igual que sea 5.1 que sea estéreo y que nos da igual que sea 4K que a 1080p pues realmente pagar yo 9 euros y pico para jugar 4 juegos gratuitos me da igual es que me da lo mismo es decir yo preferiría exactamente que me hicieran una buena rebaja de precios y comprar un juego sabiendo que voy a poderlo jugar en streaming vía Stadia y que aunque sea en 1080p y en estéreo voy a poderlo jugar y de hecho lo voy a poder jugar seguro pero hazme una buena oferta es decir hazme como dice Leillo oférceme un juego gratuito que me enganche ofréceme un gancho a Stadia yo creo que le falta gancho no sé si es que no han terminado de dar con la tecla o es que están dejando esto para más adelante pero si lo están dejando para más adelante realmente es que están perdiendo el terreno del juego es decir lo que he dicho antes Stadia para mí hoy en día no tiene futuro es que yo no le veo ninguno el único futuro es las perspectivas que tenga Google a Google por ahora le sobra pasta para gastar donde quiera y ha comprado un montón de estudios y ha hecho una inversión muy fuerte entonces pueden vivir sin las suscripciones porque yo creo que y era un problema de la gente que tenía suscripción que había pagado la fonda de servicio que se acababa en marzo en abril que se acababa que la han alargado ahora otros dos meses por el tema del confinamiento y demás mucha gente decía que se iba a dar de baja directamente porque no había contenido y si aguanta un poco el tema y Google no quiere hacer como con otros muchos proyectos y cerrar las puertas puede ser que a base de juegos exclusivos levante el vuelo sí que es cierto que Stadia parte con una ventaja que no tiene el resto de plataformas y es que se puede permitir el lujo de hacer burradas como la de bueno 64 jugadores simultáneos al create cosa que otras plataformas simplemente no lo aguantan es exclusivo y te permite y permite cosas de streaming bueno por lo menos es lo que prometieron durante la presentación inicial de cara a youtubers o gente que hace directos en Twitch que es donde yo entiendo que ellos ven la pasta en creadores de contenido sí que les hagan les hagan dar aparte de pagar por por jugar a la plataforma les hagan tener visitas en YouTube y tener a la gente utilizando solamente cosas de Google y atrapar a la gente ahí más allá de que la gente luego se compre el juego no de hecho decían que la ventaja de esto es que tú podrías estar viendo un streamer viendo una partida de lo que sea en YouTube y en YouTube mismo le das clic a un botón y entrar directamente a Stadia y a jugar en el mismo punto en el mismo sitio en el mismo juego en el que está jugando el streamer y eso es claro eso es una es una cosa que nadie tiene ahora mismo y nadie puede tener ahora mismo el día que Stadia lo tenga porque creo que todavía hoy no es el día que lo tiene el día que lo tenga igual sí que te va a dar o sea en general sobre todo hablando de lo que decíamos antes de los nativos digitales igual sí que va a dar un poco más igual el catálogo si tú estás viendo a tu YouTuber preferido y de repente te dice a los 10 primeros que entren les dejo jugar conmigo al vuelo eso es eso es un boom y se acabó ahí sí que va a triunfar pero es algo que ofrezca cosas diferentes más allá de los juegos que ofrezca funcionalidades diferentes que sean muy exclusivas de la plataforma y cosas que ni Sony ni Microsoft pueden hacer a día de hoy yo tampoco le veo mucho bueno pues hasta aquí el tema central de hoy y nada esperemos que os haya gustado el tema dejadnos vuestras impresiones en nuestras redes sociales o en nuestros canales de Telegram Discord o en en el foro de la página web y nos contáis qué os ha parecido muy bien pues terminando ya esta sección vamos con la siguiente vamos a hablar de un juego recomendado en este caso vamos a hablar de The Witcher 3 y la recomendación viene de la mano de Serhor pues sí mira yo con todo lo que soy que Proton no que enviva el juego nativo qué es esto de Stadia al final resulta que alabo las bondades de Stadia y vengo a recomendar un juego que solamente se puede jugar usando Wine o Proton en Linux porque lamentablemente después de la experiencia que tuvo CD Projekt con el Witcher 2 que la comunidad de Linux le dio demasiada acera por ese port que al principio fue bastante nefasto pero que luego realmente mejoró y era muy jugable y bien el Witcher 2 pues vengo a hablar del Witcher 3 que lo estoy jugando en Steam vía Proton y la verdad la comunidad de Linux igual a veces nos deberíamos dar un poquito cabezazos contra la pared porque nos hemos perdido hemos pedido la opción de tener de manera definitiva un verdadero juegazo si jugasteis el Witcher 2 el Witcher 3 es más y mejor en todos los sentidos es un RPG de mundo abierto no como el 2 por ejemplo que no era el mundo abierto literal eran grandes instancias en las que tú podías viajar de instancia a instancia que sigue más o menos la misma filosofía de instanciar regiones cierto pero cuando llegas al mapa el mapa es enorme tienes mogollón de misiones secundarias tienes misiones la misión principal es súper larga de hecho yo he estado mirando antes ya llevo casi creo que eran unas 50 horas ya no he acabado el primer acto del juego estoy muy lejos de acabar el juego en 50 horas en las que tengo que decir que no paro que me encanta que me maravilla tiene una gran pega para mí siempre desde el primer momento que lo he jugado es el control es como lento y pesado y no no porque alguien pueda decir es que es un tío que lleva dos espadas en la espalda y que tampoco esto es aquí un juego de fliparse no el control es malo es personalmente es mi opinión es muy malo pero por todo lo demás el juego es técnicamente una salvajada yo lo estoy jugando a calidad alta o muy alta con una 1060 en full hd porque mi monitor no da más de full hd y no baja de 60 frames que es los fps los megacios de mi monitor y si podéis ha estado oferta un montón de veces yo ya os digo soy el primero en decir que viva el juego nativo y no no tux no pux pero a veces hay que hacer las lecciones a la nerma el witcher 3 lo vale si os gusta el rpg occidental lo vale muchísimo la historia está muy bien a ver dentro de lo que es un mundo de fantasía la historia está muy bien yo reconozco que estoy súper enganchado lo que os digo llevo 50 horas a saco de secundarias porque empiezas más tranquilamente ves a una mini spoiler aquí ves a una señora que te pide ayuda para para recuperar su sartén y no sabes eso donde acaba las cosas se van liando se van liando se van liando el juego está muy bien hecho es muy divertido el combate es un poco de aquella manera por el control pero de todo está muy bien mantiene el espíritu de la primera y la segunda entrega pero como os decía al principio muchísimo mejor muchísimo más grande muchísimo más en todo muy bien pues muchas gracias Sergio por tu recomendación y nada hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy se nos ha echado el tiempo encima Sergio bueno chicos muchas gracias por este programa yo como siempre me lo paso genial hablando con vosotros nos escuchamos en el próximo capítulo Leilio pues nada lo que ha dicho nuestro colega Sergio espero que os haya gustado este programa y nos vemos el próximo día un saludo también a Jorge Lama que está en la mesa de producción y un saludo de Pato que soy yo nos escuchamos en el próximo podcast de Jugando en Linux la música que hemos usado es Raving Energy de Kevin MacLeod licenciada bajo Creative Commons atribución se puede encontrar en la web de incompetech.filmmusic.io visítanos en jugandoenlinus.com también puedes seguirnos en nuestras comunidades de jugadores de Linux en Matrix Telegram y nuestro grupo de Steam o en nuestras redes sociales de Mastodon Twitter Youtube Twitch o Pixelfed Este podcast está licenciado bajo Creative Commons atribución compartir igual 4.0